Continuamos aquí en Somoseco y tal como te lo dije, tal como te prometí, vamos a hablar aproximándonos ya a estas últimas horas, últimos días, antes de las elecciones definitivas. Vamos a hablar con prácticamente todos los candidatos y no podía faltarnos ella, que es una de las figuras cruciales de la política aquí en la ciudad de Rosario, concejala con una prolífica y dilatada trayectoria en los medios, que está dejando huella también el Consejo Municipal y apunta ahora a renovar su banca. Está aquí con nosotros Susana Rueda. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, Lu? Bueno, un beso enorme para María Eugenia también. Por supuesto, un beso enorme a Eugenia que se está recuperando, un beso grande siempre le mandamos a Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratan estos últimos días en este trajín electoral? Bueno, muy agitados, estamos recorriendo... Yo, pues, es que cualquiera que entra a mi Instagram sabe que estoy mucho en los barrios, pero en estas últimas dos semanas es como mucho todo junto. Entonces, es un periodo agitado. Así es. Estamos respondiendo lo mejor que se puede. Ahora, se están por cumplir cuatro años de tu mandato y qué hermoso momento en el que te tocó asumir. Enseguida vinieron la pandemia, toda la cuestión de los supergales, todas las siete plagas de Egipto las tuvimos todos encima. En el país, en el mundo, y ni que hablar en Argentina, y más particularmente en Rosario. Sí, fue muy duro, sobre todo el periodo de la pandemia. Yo, obviamente, que uno dice, cuando vos salís de lo que en ese momento yo denominé mi zona de confort, que era mi trabajo de los últimos 30 años, que uno, más o menos después de 30 años, sabe cómo hacerlo, pero yo entraba a un terreno que iba a tener que pisar con pies de plomo en pleno aprendizaje. Y, bueno, hubo que aprender todo, todo junto también, porque, bueno, fue una situación inédita para la humanidad, lo que pasamos en la pandemia, así que hubo que incorporar un montón de herramientas. No podíamos salir a la calle. A mí me habían dicho, lo mejor para un concejal era transitar la calle y durante los primeros tres semanas no podíamos salir. Así que, bueno, fue todo y fue muy duro para toda la gente. Yo tenía mucho contacto con las organizaciones, y me llamaban pidiendo bolsones de alimentos. Se había cortado inmediatamente el trabajo, entonces mucha gente que vivía el día la pasó muy mal. Así que hubo que salir al ruedo con la energía y con la inteligencia que demandaba la coyuntura, que fue muy, pero muy difícil. Ahora, hablando de pandemia justamente y de toda esa coyuntura, vos denominaste también, hiciste declaraciones muy contundentes respecto del gobierno del actual gobernador, que lo definiste como otra pandemia. Sí, como la segunda pandemia, tal cual. Bien, ahora que está el, bueno, si bien faltan los resultados, y cambia de figura política, el gobierno prácticamente de salida, el gobierno provincial, ¿qué escenario le queda a la provincia y cómo repercute todo eso en Rosario? Mirá, queda como territorio arrasado. Justamente hoy pensaba eso. Los gobernantes que vengan empiezan de menos 10. Entonces, tenemos que tener una coordinación muy aceitada entre lo que va a ser provincia y municipio para empezar a responder lo más rápido posible lo que la gente necesita, porque la gente necesita respuestas en seguridad, necesita respuestas en movilidad, necesita respuestas en recursos económicos, en alimentación, en muchos merenderos de la ciudad de Rosario, hay que aceitar, hay que fluidificar, triplicar la asistencia alimentaria, porque estamos en una situación muy difícil. Y bueno, necesita respuesta con respecto al trabajo y al flujo que desde nación, provincia y municipio tiene que acelerarse definitivamente. Así que por eso nosotros decimos que estamos en un momento muy difícil donde la coordinación y la articulación entre los distintos niveles del Estado tienen que darse sin fisuras y con fluidez. Por eso es muy importante que estemos alineados políticamente, provincia y municipio por lo menos. Ojalá se dé también con nación, pero provincia y municipio tienen que estar alineados porque Rosario necesita respuestas y necesita respuestas ya. Si bien va a ser necesario un proceso para la implementación de nuevas políticas, ya mismo, por ejemplo, el gobierno de Pujaro está articulando con Pablo Hapkin la vuelta del Abre, porque todas las políticas que habían funcionado del gobierno provincial anterior, como era el Abre, el Nueva Oportunidad, el Vuelvo a Estudiar, bueno, fueron demolidas por el gobernador actual, por el gobierno de Perotti, que ahora se candidatea como diputado también. Y esa demolición de políticas y el retiro del Estado de los territorios generó un gran vacío y un gran atraso, sumado a la pandemia. Por eso yo digo que fueron dos pandemias simultáneas que tuvo que atravesar la ciudad de Rosario, el abandono de las políticas públicas. Por eso a Pablo le costó tanto, durante todo este periodo le costó el doble, hubo que remar el doble. Y ahora tenemos muchas expectativas de que el gobierno de Pablo Hapkin y el gobierno de Maxi Pujaro puedan reeditar esas políticas con más fuerza, por supuesto, y con más efectividad. Ahora vienen nuevos desafíos, vienen nuevos retos para desarrollar, sobre todo en materia de inseguridad, que pareciese ser otra de las pandemias que hace años que azota, no solamente esta ciudad, todo el país, pero parecía que en Rosario todo se recrudece un poco más de alguna manera. En los medios nacionales apuntan a Rosario y la definen como si fuese prácticamente sanajevo, como si esto fuese por sobo. Sí, pero bueno, hubo también allí un ensañamiento con la ciudad de Rosario que tenía un signo político distinto al signo político nacional. Lo mismo le pasó al gobierno del Frente Progresista, al gobierno anterior del Frente Progresista. Desde ese momento, Buenos Aires, capital, eligió la ciudad de Rosario como el epicentro de todos los males. Bueno, ahora se están dando cuenta, por todo lo que está pasando en el conurbano bonaerense, que el narcotráfico llegó, se instaló a partir del déficit de políticas públicas de Nación y del Estado Provincial. Por eso se profundizaron los niveles de todos los indicadores. Los homicidios se han incrementado en los últimos dos años, los niveles de homicidio, porque ya te digo, el retiro de las políticas públicas del gobierno del Frente, que habían funcionado y que habían bajado los niveles de violencia, cuando se retiran, esos niveles de violencia recrudecen. Por eso nosotros estamos convencidos de que ahora la articulación provincia y municipio va a generar un impacto mucho más rápido y más eficiente. Claro, inclusive está apuntando María Eugenia Schmuck, está apuntando Pablo Javkin a lograr la autonomía de Rosario, si bien puede que en estas elecciones el gobierno provincial, el signo político provincial, sea afín, se estuvo apuntando previamente a la autonomía. ¿Cuánto puede llevar en concretarse un proyecto semejante? Mirá, la autonomía para la ciudad de Rosario depende de una reforma provincial y eso, según lo que dice Maxi Pujaro, va a demorar. Es decir, hace falta una articulación muy profunda con todos los sectores políticos para que finalmente se dé la reforma provincial que va a establecer la autonomía para muchos territorios. Por eso me ha bajado el nivel porque tengo un ataque de alergia súbito que me pega los imanes en la garganta. Estamos todos igual. Entonces, bueno, para eso va a haber que esperar. Pero mientras tanto, la mejor articulación también permite que la ciudad de Rosario responda mejor. Claro, justamente, inclusive, no solamente, a ver, en materia de autonomía de la ciudad de Rosario se pueden generar cambios. Mientras tanto, hasta que, mientras esperamos y hasta que eso se lleve a cabo, hay que llevar a cabo otras políticas, otras políticas que vos bien mencionaste. Sos parte en el consejo de varias comisiones, además de la Comisión de la Mujer, Feminismos y Disidencias, también de la Comisión de Producción y Promoción de Empleo. Ese es un eje bastante crucial y bastante central dentro de tu plataforma como concejala. Sí, déjame decir que ahí estoy viendo la visita que hicimos el otro día en Palme Graneros. En Palme Graneros hubo una paralización de una política que era muy importante que estaba en el marco del Abre, que era luz segura. Entonces, todos los vecinos nos pedían. Quedaron las columnas y sin artefactos y sin bajada de medidores, porque cuando cambió el gobierno, Perotti paralizó todo. Entonces, ahí se ven las columnas que están por calle Olavarría. Bueno, eso va a volver todo, nosotros le explicábamos a los vecinos, con el plan Abre. Y bueno, eso también genera más mano de obra, genera más trabajo. El Nueva Oportunidad, que es un plan que estuvo vigente en la provincia de Santa Fe, que generaba capacitación en oficios para los sectores más vulnerables, para los jóvenes, adolescentes y jóvenes de entre 15 y 30 años, que son las principales víctimas y victimarios y protagonistas de la violencia en los territorios. Entonces, bueno, ese plan apunta a contener a los jóvenes y a generar también empleo para los jóvenes. Así que, todos esos planes articulados generan también más empleo y empleo para los sectores más jóvenes, que son los que están más vulnerables en este contexto de violencia y vulnerabilidad. Claro. Y sobre todo, con lo que le cuesta a la juventud conseguir empleo, porque muchos te piden, bueno, 3, 4 años de experiencia, pero hay gente que tiene 18, 19, que quiere dar sus primeros pasos. Y, o sea, ¿qué experiencia voy a tener si todavía no me das la oportunidad de acercarme a un primer trabajo? Claro, y además, volver a estudiar. Es decir, hay muchos chicos que dejaron la secundaria, que no están capacitados para conseguir empleo. O sea, cualquier empleo que vas a conseguir te piden secundaria completa. Bueno, los niveles de deterioro que tiene la educación provincial en estos 3 años y medio están provocados por una decisión política justamente de retirar mucho presupuesto al área de educación. Por eso, el Vuelvo a Estudiar y el fortalecimiento del sistema educativo, de la educación pública en la provincia de Santa Fe va a generar que muchos jóvenes puedan volver a retomar los estudios en los EMPA o en el sistema del Vuelvo a Estudiar, que era un sistema virtual también muy interesante, y eso les permite capacitarse para el empleo. Y después, el nuevo oportunidad, como te decía, que se capacita a los jóvenes en peluquería, en electricidad, en plomería, en muchos oficios que ahora son muy demandados y que no existe mano de obra capacitada. Bueno, a partir de ahí, la capacitación para los jóvenes no solamente los quiere capacitar en oficios, sino la contención para retirarle mano de obra al narcotráfico, que los jóvenes se sientan contenidos con recursos humanos desplegados en el territorio y puedan pensar en que el trabajo y la capacitación te da nuevas oportunidades. Por eso el nombre del programa, Nueva Oportunidad. A lo largo de tu extensísima trayectoria en los medios de comunicación, hablaste muchísimo con la gente antes de comenzar a ser concejala y durante todo tu mandato, lo que está transcurriendo también ahora, en este momento, en esta coyuntura, en esta campaña, hablando con las personas en los barrios, como estábamos viendo en las imágenes y seguramente te siguen quedando varias recorridas. ¿Qué es lo que te está pidiendo a día de hoy la gente que no escuchabas o que no planteaban hace 30 años o al comienzo de tu mandato? Bueno, seguridad pide todo el mundo, piden iluminación en los barrios, que hay un plan que se sabe está en marcha a partir de la instalación de luces LED en todos los barrios, que avanza y que va a terminar en abril del año que viene. Y además piden agua potable. O sea, hay un plan muy importante que estaba licitado ya desde el gobierno anterior con fondos nacionales y provinciales, que era el Acueducto Gran Rosario, que el gobierno de Perotti paralizó durante dos años. Ahora está registrándose un avance de esas obras, pero durante tres años no se hizo nada y ahora en los últimos meses se retomaron los trabajos. Pero bueno, con más fuerza va a venir a partir del gobierno de Pujaro y eso va a generar que haya agua segura para todo el sector de circunvalación. Al oeste de circunvalación, para este lado, que son amplios sectores como en Palme Granero, como el barrio Tío Rolo, como el barrio Piemonte, como las zonas de Funes y Roldán, que tampoco tienen agua potable. Bueno, todos esos sectores van a estar abastecidos por ese Acueducto Gran Rosario que pasa por debajo de circunvalación, a partir de las tomas de aguas que se hicieron justamente en la zona norte de Rosario, en el límite con Baigorria. Entonces, el agua y la luz son imprescindibles para garantizar además la salud, porque hay muchos barrios que los chicos se enferman porque toman agua no totalmente limpia, agua no potable. Entonces, es muy complejo garantizar la salud en esos contextos. El agua es fundamental, la luz es fundamental para la seguridad. Está todo encadenado. La obra pública está encadenada con la seguridad. Y bueno, por eso te digo que depende del gobierno provincial y del gobierno municipal una articulación aceitada para que todo funcione mejor en esta provincia. Y después que funcione mejor la movilidad, también depende de los subsidios nacionales, que ojalá que el próximo gobierno genere la conciencia clara de que sin un país federal, las regiones no pueden desarrollarse por sí mismas. Que es importantísimo que el subsidio nacional esté articulado con lo provincial y con lo municipal para que todo funcione con las mismas oportunidades y con los mismos recursos en todo el territorio nacional. Te pregunto ahora algo un poco más personal, Susana. Ahora, en este momento... No, no, pero tampoco nos vamos a ir a los interticios, nos vamos a calar tan profundo. No vamos a calar en la intimidad, digamos. Claro, nos vamos a ir a una zona íntima, completamente cercada. O sea, ¿tiene que ver con lo que hemos visto todos ahora en tu momento en el que te estás desempeñando como concejala y tenés toda la libido depositada ahí y muy comprometida también con la sociedad y con la ciudad de Rosario desde otro lugar? ¿Cómo ves a la distancia toda tu trayectoria en los medios, en el periodismo? ¿No te da como una sensación, o si bien estás enfocada en esto, de extrañar un poco el micrófono y las cámaras y dialogar con la gente desde otro lugar? Sí, lo extraño. Lo extraño, pero a la vez pienso, viste, como cuando vos te vas de un lugar que decís, bueno, me gustaría estar en los dos lugares al mismo tiempo. Cuando te mudás de ciudad y qué sé yo, te afincás en una, bueno, después el tema es la nostalgia, la nostalgia siempre está. Me encantaría poder hacer un programa de televisión, poder hacer radio. Lamentablemente no se puede en estos momentos muy difíciles donde esta función te requiere prácticamente 24-7, pero sí me gustaría tener por lo menos una hora semanal para poder despuntar el vicio. Cuando voy a los barrios la gente me dice, ay, ¿cuándo vas a volver a la tele? Y digo, bueno, pero ahora estoy en el consejo. Y me dicen, nosotros te queremos en los dos lugares y es medio complejo, pero bueno, lo intentaremos. Ahí vamos. Intentaremos despuntar el vicio en algún lugar. Así es, sos muy proactiva y estás siempre en movimiento, así que algún lugar en tu agenda vas a encontrar. Voy a encontrar, sí. Y aparte, estás muy bien acompañada por un excelentísimo equipo, impecable. Sí, eso es cierto. Yo tuve muy buenos equipos en la tele y tengo muy buen equipo en el consejo municipal. Curiosamente hay muchos comunicadores sociales, por algo será. Porque vos sabés que una de las partes importantes de la gestión pública es la comunicación. Así que eso la gente también lo necesita. Así que ahí estamos. Susana, muchas gracias por haber venido. Un verdadero placer. Gracias a ustedes. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos Seco.